Programar es una habilidad y como tal solo hay una forma de obtenerla, programando. Esto puede parecer una obviedad, pero es muy real. Piensa por ejemplo en otros ámbitos donde se requiere habilidad, en deportes por ejemplo. ¿Cómo se obtienen las habilidades en fútbol, baloncesto, tenis? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se vuelve uno buen jugador? Solo hay una forma y es practicando. Sí, puedes conseguir vídeos, libros, materiales que te ayuden, profesores que te enseñen, pero todo esto solo servirá a un propósito, a guiar tu práctica, a saber cómo debes practicar para ser mejor jugador. No conocerás a nadie que vaya a una clase de entrenamiento, vea un vídeo o lea un libro y a continuación salga una cancha de baloncesto y enceste triples como si ya fuera jugador de la NBA. Para llegar a ese nivel, solo hay una forma de hacerlo y es practicar, practicar y practicar. Y después de mucho practicar es cuando se alcanza por fin el nivel. Por eso en este curso hemos estructurado todo para que programes, programes y programes, haciendo especial énfasis en la práctica, en la cual vamos a darte retos y desafíos que serán lo que te animará a programar y por tanto a practicar y mejorar. El curso está estructurado en distintos niveles y en cada nivel tendrás un desafío final que será el que te motivará y el que deberás superar para alcanzar el siguiente nivel. Para llegar al desafío y haber practicado lo suficiente como para superarlo, tendrás una serie de retos. Esos retos serán los que te irán haciendo mejorar poco a poco para alcanzar el nivel que necesitas en el desafío. Los retos además estarán descompuestos en actividades y ejemplos. Las actividades serán lo que deberás ir haciendo en cada momento para llegar a superar el reto. Y los ejemplos serán la guía que nosotros te vamos a dar para que sepas cómo debes afrontar esos retos. Pero recuerda, si quieres mejorar, en todo momento lo que debes hacer es programar, programar y programar.